¡Hola mis Rose Designers! ¿Cómo están? El día de hoy traigo los tres beneficios de la técnica Nano Removal. Beneficio número 1. Si ya eres micropigmentador, te convertirás en un artista muchísimo más completo. Y por otro lado, si todavía no estás dentro de la industria, comenzarás con uno de los servicios más solicitados y también podrás generar ingresos de manera inmediata, ya que es una técnica que llevas rápidamente a la práctica. Hoy en día no basta con que solo te dediques a estudiar las técnicas de micropigmentación, que son muchísimas y cada vez van avanzando y avanzando y avanzando, sino que también para que te conviertas en un artista completo, necesitas forzosamente estudiar una técnica de despigmentación, para que con esta combinación tú puedas ejercer un servicio totalmente personalizado para abarcar todas las necesidades de tu cliente. Cada vez son más las clientas que llegan a nuestros estudios con un viejo tatuaje y tremendos viejos tatuajes, algunos super grisáceos, otros rojizos, otros tatuajes en los que quisieron hacerle como un parche, tras parche, tras parche. Y esto no puede ser posible. No puede ser posible que quieras hacer otro parche sobre eso. Así que tienes que tener estas armas de despigmentación para que puedas quitar ese tatuaje y de esta manera poner uno nuevo en ese lienzo limpio que tú necesitas. Pero ¿por qué hablo de lienzos? Recuerden que nuestra piel es nuestro lienzo y no es un lienzo blanco. Siempre existe un pigmento ya en ella, hablando de tonalidades de la piel. Y hablando de viejos tatuajes, pues tenemos que estar super preparados y tenemos que saber cómo actuar en cada uno de los casos. Recuerda que los artistas mejores pagados son los más preparados. Beneficio número 2. Nano removal es una técnica superficial. Quiere decir que tendrás mucho menos daño en la piel, menos irritación, nulo riesgo de cicatrización. Esta es una técnica tan noble para la piel con la cual te sentirás súper seguro de llevarlo a cabo con tu cliente, obteniendo resultados impresionantes desde la primera sesión. Con la técnica de nano removal utilizamos una aguja nano, como lo dice su nombre. Y con esta herramienta vamos introduciendo suavemente el producto a la piel, de una manera mínimamente invasiva, que a la par va actuando de manera inmediata. Y después de su curación obtenemos un perfecto resultado. Beneficio número 3. Un rápido crecimiento dentro de nuestra academia. Nano removal, como una disciplina nueva dentro de la academia, nos da la oportunidad de que puedas introducirte a la técnica como una pionera o pionero. Lo cual se traduce a que puedas alcanzar rangos mucho más elevados dentro de la academia de manera más rápida y fácil. Recuerda que para que te conviertas en un artista completo, tu agenda esté totalmente llena y puedas brindar un servicio personalizado, tienes que tomar las técnicas de microblading, ball browse, efecto polvo, powder browse, remoción, nano removal y por supuesto designer browse. En la descripción les dejo el link con algunos videos de estas técnicas. Si les gustó mi video, suscríbanse a mi canal, denle click en la campanita y no se olviden seguirme en mis redes sociales para que se enteren de todas las fechas de mis entrenamientos y de toda la información que tengo para ustedes. Los quiero, adiós.